LUCERO CONFESÓ QUE SIEMPRE ESTUVO ENAMORADA DE GUILLERMO CAPETILLO Revela en público que siempre tuvo ojos para él. Aunque explica que no pasó más allá de eso. Su romance solo duró algunos meses. Tras ganar la voz Kid México, Lucero confiesa secreto. A través de su canal en YouTube, Lucero comparte recuerdos. Anecdotas hizo día a día con sus casi 275 mil seguidores que por esa vía quieren mantenerse al tanto de los detalles de su vida. En esta ocasión reveló que siempre estuvo enamorada de Guillermo Capetillo. En un video, Lucero compartió que cuando hizo la película Quisiera ser hombre, con Guillermo Capetillo, Algo maravilloso pasó, pues al parecer, desde que era una niña pedía al universo con todas sus fuerzas para tener un novio bastante particular. Primero actuamos juntos Guillermo y yo, y luego fue mi novio y toda la cosa pero, la verdad, yo siempre que lo veía decía que estaba guapísimo y cuando yo tenía 9 años, lo veía en una telenovela. El romance duró solo unos meses, dijo Lucero. Estas revelaciones pueden verse a través de un video subido en YouTube, y que ha causado la expectación en sus seguidores, quienes algunos recuerdan que siempre se vieron muy bien juntos en televisión. El video comienza cuando le muestran una imagen de la telenovela que protagonizó llamada Chispita, y le pregunta qué es lo primero que pensó y contestó. Una ternura, ternura total, Chispita es todo el amor, dijo visiblemente emocionada la también llamada novia de América. En la siguiente imagen le muestra una fotografía de ella, y Pedro Fernández cuando en su adolescencia protagonizaron la famosa película de delincuente a lo que Lucero contestó. Pedrito Fernández y yo como con 14 años de edad, haciendo la película de delincuente, ustedes no saben la cantidad de travesuras que hicimos y lo bien que nos la pasamos. O sea nos portábamos bien, pero fue bien, bien divertido. La siguiente imagen de los primeros discos que grabó Lucero llamado Un pedacito de mí, a lo que comentó de manera inmediata, y con una sonrisota de oreja a oreja, el pelazo, la uñaza, y fue de los primeros discos en donde yo ya era una señoritinga. Posteriormente le muestran a Lucero el póster de la película que protagoniza con Guillermo Capetillo bajo la dirección de Abel Salazar y producida por Televisa. La llamada Quisiera ser hombre, en donde más exaltada comentó sobre su rápido romance con el actor mexicano. Quisiera ser hombre con Guillermo Capetillo que después fuimos novios y toda la cosa, me acuerdo muy bien, yo lo veía y decía que era el más guapo del mundo porque cuando yo tenía nueve años, él salía en una telenovela que se llamaba Los ricos también lloran, y desde que yo tenía nueve años yo lo veía en la tele y yo decía ese es mi novio, es el más guapo del mundo. Fue mi novio. Luego, a Lucero le mostraron la siguiente imagen, una carátula de su disco llamado Cariño de mis cariños, a lo que la cantante comentó. Yo les tengo que explicar a muchas personas de otros países, qué son los molcajetas, porque ya ahora hay una confusión. Mi Carlito Rivera dice que yo me pongo molcajetes o que me los ponía en el pelo, y que no dejen las niñas de la voz kids que les haga yo trenzas que les voy a colgar el molcajete, ok. Yo me ponía listones, varios listones de colores, que son los que vemos en esta foto, del disco, era una cosa muy bonita, muy mexicana. Un poquito exagera pero hicimos tendencia, pero los molcajetes son unos trastes de piedra en donde se hace salsa en México. Entonces cuando decimos que alguien está muy exagerado en su arreglo decimos, es que se colgó hasta el molcajete, explicó Lucero. No me pregunten por qué, entonces por qué Carlos me dice que yo me colgaba molcajete, ok, esos que traigo allí, en el cabello, no son molcajetes, esos son listones. Para los que no vivan en este país y no hablen mexicano y no, no me colgaba hasta los molcajetes y si hubiera habido molcajetes, me los colgaba, dijo en tono decidido Lucero. Pero al decir esta última frase, la famosa novia de América se trabó y confundió, ya que en lugar de decir molcajetes, dijo cuelcajetes, lo que ocasionó la burla del productor del video de Lucero. Tras ganar la voz Kid México, Lucero confiesa secreto. Tras ganar la voz Kid México, Lucero confiesa secreto. Pero una de las imágenes que más le causó conmoción a Lucero fue la de donde aparece tres veces, durante una novela en la que interpretó a las famosas trillizas en lazos de amor. Ha habido muchos proyectos que me han fascinado, pero en lazos de amor para mí es uno de los grandes retos actorales que he tenido en mi vida, ha sido los tres personajes, haciendo mi primer villana que fue María Paula, mientras se tocaba la ceja como lo hacía en su interpretación. Que yo creo que María Paula no murió. No yo creo que sí murió, o sea ya vamos a hablar en serio, sí murió María Paula, porque no puede permanecer el mal sobre el bien. Y luego en esa novela, más o menos en esa época, nos hicimos novios Manuel Mijares y yo, ¿cómo la ven? Le pregunta a Lucero a sus fans a través del canal de YouTube. Tras ganar la Voz Kids México, Lucero confiesa el secreto. Lucero, que está celebrando el triunfo del pequeño Roberto Xavier participante de la Voz Kids. ¿Quién formó parte de su equipo? Comento en la entrevista para el programa hoy. ¿Cuáles fueron las cosas que tiene que agradecer en este año que está por terminar? Agradecería la salud y la vida de la gente que yo amo, de todos los que me rodean, y la mía propia que es lo que me permite seguir así de pie, constante. Agradecería siempre las ilusiones y los sueños porque cuando se acaba ya no hay mucho para donde voltear. Y hablando de sus secretos para vivir feliz y en paz, la intérprete compartió cómo lo ha logrado y qué hace para no acumular rencores. El amor definitivamente y la estabilidad que tengo en mi vida personal, el motor que son mis hijos. Yo nunca, nunca me gusta guardar rencor. Dicen que cuando tienes rencor u odio por alguien por algo, es como cuando agarras un pedazo de carbón hirviendo para echárselo a esa persona que te está molestando porque en lo que se lo echas, tú ya te quemaste. Finalmente la actriz y conductora habló del significado del dinero en su vida y cómo lograr tener más. El dinero es una consecuencia lógica de tu trabajo, es una remuneración de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de tu tenacidad. Bueno el dinero no lo es todo pero ayuda, ayuda, concluyo. Gracias.